Hola, bueno, pues los invito a que conozcan mi habitación aquí en este chateau en Francia. Por favor, observen. La amplitud. De esa suite. Las vistas. Estamos allá al fondo para el desayuno. Acompáñenme. Mira, una camita rica. Para sentirnos en Downton. Aquí nos sentimos tipo Downton Abbey o en el Titanic. Y bueno, aquí el doluce. Con vistas al campo. Todo. Y bueno, les voy a enseñar una panorámica del lago que tenemos aquí en el hotelito este. En este todo incluido que le llaman aquí en Francia. Hasta allá llega el chateau. Es un castillito. ¿Qué quiere decir? Castillo, chateau. Y allá, ahí al fondo. Están las caballerizas. Aquí seguramente echaremos un drink en la noche. El lago. El lago. No sé si le voy a ver el lago y el río. Bueno. Me despido hasta la... Miren. Hasta luego. Me despido.